¡Bailamos! El amor a mí ha llegado y me encuentro ilusionado Porque mi puerta ha tocado para llenarme de dicha Hoy me encuentro enamorado porque tú estás a mi lado Como un sueño me ha llegado para darme la alegría Ahora perdí yo me siento feliz, alegre y contento Con tus bellos sentimientos eres verdad en mis sueños Eres mi orgullo, mi cielo, amorcito yo te quiero Es que tú eres mi lucero, la causa de mis desvelos El amor a mí ha llegado hoy, el amor enamorado estoy El amor por ti cantando voy, el amor emocionado estoy Locomocion para ti ¡Súbele! 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 El amor a mí ha llegado y me encuentro ilusionado Porque me ha fuerte tocado para llenarme de dicha Hoy me encuentro enamorado, porque tú estás a mi lado Como un sueño me ha llegado para darme la alegría Volaste a mi recuerdo, feliz contigo me siento Con tus bellos sentimientos, eres verdad de mis sueños Eres la luz de mi cielo, amorcito yo te quiero Es que tú eres mi lucero, la causa de mis desvelos El amor a mí ha llegado hoy, el amor enamorado estoy El amor por ti cantando voy, el amor emocionado estoy El amor por ti cantando voy, el amor enamorado estoy